Bueno, este día venimos a casa de Oscarito. No sé si ustedes lo recuerdan, pero gracias pues a una señora de buen corazón, lo vamos a llevar a él a una consulta médica, ya que si ustedes recuerdan, él se ve bastante desnutrido y yo sé que necesita una consulta médica porque ha de tener parásitos y también la abuelita de él está enferma, pero ahí vamos a ver y aquí está una niña también. Hola, ¿qué tal? ¿Ya están listos? Nos vamos. Sí, digan. Qué guapa te ves. Ay, Oscarito. Hola, Oscarito. Hola. Aquí está Oscarito, miren. Así ven, así ven, la barba se toca. ¿Ya tenés barba? Sí, lo tenés. Como tu abuelita dice que tenés. Hola. Hola. Entonces los vamos a llevar a los tres a la consulta médica. Bueno, miren, ya llegamos. ¿Dónde es la doctora? Vamos, ahí es. Eso. Vienen tres, cuatro, vienen. No sé si ella me dice que traigamos mascarilla. Ya te aviso. Bueno, ahí saludamos. Digan buenas tardes. Buenas tardes, digan. Buenas tardes. Bueno, ahorita estamos esperando ya acá a la doctora, miren. Hemos traído a la consulta a los niños y también por acá tenemos, se me olvida el nombre suyo, ¿cómo? Ah, Alicia. Ah, la ni Alicia. Ni Alicia me estaba contando que usted está enferma también. Sí, después de los glicerios, el colesterol y la presión. ¿Y ha estado mala de la presión? Sí. Presión alta. Sí, alta, porque yo sabía que me caía, miren. Yo no le dije a ti, porque no me estén hablando de que es el chico, me voy a morir este chico. Y dice que por un cajito viejo que me tomé así, ¿no? El agua es bueno. Se me ha calmado un poquito, no, porque miren, cuando yo lo fui a dejar de la escuela, yo viajaba que no poníamos así. Pero como no hay quien lo vaya a dejar, otro aquí nos va a traer y nos va a dejar. Y sí, acá sí vamos a pasar a consulta. ¿Cómo se sienten? ¿Contentos? Sí. Sí, sí, le digo. Mira, Débora, ¿cuántos hermanos son ustedes? Cuatro. Cuatro, ¿verdad? Cuatro, pero ahí nada más, hay tres, son ellos tres. Hoy sí los encontramos a los tres, porque a él no lo conocía. ¿Cómo te llamas? William. William. Ah, qué bonitos nombres. William Arnoldo, ¿cuál es usted? William Arnoldo. Pero vos no padeces de dolores de cabeza, William. Sí, sí, padecer de dolores de cabeza. Ah. ¿Cuántos años tenés, decíles? Nueve. Nueve. ¿Y el nombre completo de él? Yo voy a llamar mi Calderón Pérez. Bueno, ahorita le están midiendo de estatura. ¿Cómo está? ¿Mide normal? ¿Está bien? ¿Ya le vamos a calcular? Calderón. Calderón Pérez. Vaya, William, te van a pesar a vos, a ver. Calderón Pérez. Sí. Ahí ponga los piecitos. ¿Otro William? ¿También se llama William? No, él no es el más pequeño. ¿Cómo se llama el más pequeñito? Ah, él se llama... Agnes. Pero falta todavía. Falta todavía. Bueno, William, a vos te falta. Ya está teniendo. Hasta aquí llegué. Llegué. ¿Recto? ¿Aca? Bueno, te pregunto. ¿Cómo te llamo? Yo no sé cómo te llamo. ¿Aca? Un metro con cuarenta centímetros. Vale, un metro. Sí. Vale, padre. Sí. ¿Cuál es el más pequeño? Sí. ¿Cuál es el más pequeño? ¿Cuál es el más pequeño? Sí, exacto. Sí. ¿Cuándo cumple? El 21 de junio lo va a cumplir. ¿Vaya, carito? Ve. Es tu turno. ¿Pesa? Vamos a ver, carito. Bien flaquito. ¿Pesa? Treinta y nueve con dos. Treinta y nueve libras. Treinta y nueve libras. ¿Pesa? Peso plumita. ¿Cuántos años tienes, Oscar? A ver si vos te acordás. ¿Cuántos años tenés? Siete. Siete, seguro. Siete. ¿Cuándo lo cumplió? En la bolsa. En la bolsa. ¿Cumplió el siete? Este año, los ocho. ¿Sí? A ver, ahora va la abuelita de los niños. Sí. No, este es el peso. ¿Cuánto pesa en libras? Así. Y allá la miden de estatura. Allá donde pasaste vos. Una libra pesa. Bueno, ahí la doctora no va a decir. Siete. Siete, dos, cincuenta. Verdad que sí. ¿Se me está a ver? ¿Lo del día? Sí. ¿Cuántos años tienes? Cinco. ¿Cuántos años tienes? ella que la trae es por problema del cerebro y de mi cerebro. Sí, así es. Padece de la presión, dice. Dice. ¿Sientes este dato? Y fíjense, doctora, que en el caso de Oscarito, bueno, yo lo veo como desnutrido. Entonces, quisiéramos exámenes para los niños y también para ella, ¿verdad? Sí, eso le mando ahora a cada uno individualmente según los problemas que cada uno tenga, que se le padejan los exámenes y el tratamiento. Sí, está bien. ¿Cuánto tiempo tiene de ser dispensa? ¿Cuánto tiempo tiene de padecer de la presión? Yo bastante tiempo tengo, pero como no por esto no voy a pasar consulta ni nada, solo con agua mera vacía. ¿No toma medicamentos? No. ¿Y no recuerda más o menos en qué época fue que le dijeron que padecía de la presión? Como hace un año tengo de que fui a pasar consulta y me dijeron que padecía de la presión. Así se me va a quitar lo que hay que me hagan un don mareo. Que estos días he estado bien mal ustedes los mareos y de la presión que se me sube que me da ganas de beber y que me da un gran río. Y a tomar aquí yo lo que hago azucarada y sin un ajo. Y como hace se me merece. Me puede pasar consulta no tengo dinero y yo paso la obra. Por falta de economía ¿no viene el doctor? No. Y de la mamá que tengo la operación que esto porque una caída que me di y yo carguró. No, 17 años que cargara una estrella y se me había madurado aquí tenía las tías y me esperaron más. Me sacaron las tías y me iban a quitar la mano. Y le puse a pedirle al señor ella me salió y yo me puse la leche de cojón así y cuando ella me salió. Y le habían dicho que le iban a quitar la mano. Y yo lloraba y yo le pedí a Dios cojo esa compañía. Pero eso se lo dijeron en el hospital. Sí, en el hospital. La mamá tuvieron tres años que andaba con mi mamá. Menos mal que ya no fue. Yo lloraba yo lloraba porque yo decía señor ¿cómo voy a hacer con la madre de comer a mi niña? ¿cómo es el señor que va a ser la hora? Pues cuando la cita me dejaron yo no fui. Señora, eso le gustó con fin. Y me dijo una señora póngase la leche de cojón aquí hombre me decía porque aquí tengo una seña de Mejalión aquí tengo una seña a donde me la hice mire aquí donde caía así encima de la piedra por andar negociando para donde te comer a ellos. me cayeron para rato me pegaron un pico de un chucho de una vaga pero me rompó hasta el corazón. Uy, yo me levanté voy a traer las cosas y con una mano a mí y me anduve trabajando pero hasta ver que me voy a sonar aquí. me dijeron me dijeron me dijeron estamos a sacar porque vos pústas me dejamos acá. Bueno, me esperaron la operación era aquí para que las tías me lo dieran aquí pero me vinieron a esperar aquí una bandera. Y yo me volvió a madurar el trabajo y estamos aquí está la mano que firmen una área nadie va a firmar mi hermano nadie va a firmar porque ¿cómo va a ser con la estructura? Siempre es lo más fácil busca. ¿Sí? ¿Y este es cómo va a ser? Ay, yo lo que le dije al doctor miren si me quieren que está la mano mejor bajame la inyección del descanso porque todo un modo yo con mi mano no veo que me la quiten no tengo que la otra ni para dormir yo no me va a servir esta es la huevona miren y con esta yo fui yo me quedé chistado me quedé peñado con él pues aquí con esta mano usted puede yo con esto usted ¿cómo me quería reír y no podía me arreglar con esta mano si no es este yo lo meto así es como la verdad que como la nana nos había regalado los papeles a ver qué dice o esta es mi parada a un carito lo había regalado sí pero masa le daba de comer vaya masa le daba de comer ay no bien que fuerte masa te daba de comer puro perico por favor y la chispa te juego más a mí bien bien se acuerda de verdad están bien sufridos miren todas estas pupusas compramos bastante va Wilmer ¿cuántas traes? vienen 30 30 pupusas curtido salsa hoy sí te va a dar gusto Oscarito yo también William les puedo dejar unas 10 allá y me como 20 yo no vaya porque llene gordo sí porque son 30 son mentiras no yo bromeando bueno miren ya venimos de regreso de la consulta así es que gracias a Dios todo pues salió digamos más o menos bien porque no está del todo todo bien y les compramos 30 pupusas para todos los niños compramos unas pupusas unas chocolatinas quiero verla comer vamos vamos a servir las pupusas vamos todos tienen hambre lávense las manitas lávense las manos bueno miren acá pues ellos están muy enfermos eso nos dijo la doctora que hay necesidad de hacerles unos exámenes en sangre de heces y de orina porque todo lo tenemos que hacer completo también pues la niña Alicia está bastante enferma está mala de la presión le salió la presión bastante alta así es que pues pedimos siempre verdad la colaboración de ustedes por favor ayúdenos como les dije persona de buen corazón pues le envió a Oscarito 96 dólares y con eso nosotros los llevamos a consulta médica además de eso queremos llevarlos a hacerse los exámenes el día de mañana y después de eso les vamos a comprar unas vitaminas y desparasitantes así es que miren aquí nos está enseñando ya le va mejorando la letra ¿cómo te llamas vos? Kenia ah Kenia Kenia está estudiando dicen y está muy contenta miren nos está enseñando el cuaderno ya va mejorando la letra y todo el deber que le han dejado viene triste cuántos deberes nombre más vas a aprender William vení lávate llámela vení aquí está William sí vamos a ir a comer vamos a comer veníte cuatro pupusas cada uno porque son treinta vale hace de que aquí son cuatro niños no porque vamos a ir a hacernos unos exámenes si el día de mañana van a faltar porque hay necesidad de hacerse esos exámenes la doctora dijo que es bastante importante otra consulta otra consulta y después las vitaminas y los desparasitantes bueno después serían los desparasitantes ¿verdad? y después las vitaminas todo va en orden vamos a ver qué clase de culebras tienen en el estómago de serpientes grandes ella debe tener las más grandes vas a tener anacondas Débora en la pancita si aquí todos están llenos de parásitos porque miren aquí todo es tierra y no hay agua ¿verdad? no hay agua potable no tienen energía eléctrica no veo que chocó una moto ah como no cuando veníamos por el camino la Débora vio eso oigan que chocó una moto con un carro dice si quiere que vaya así es que ya vamos a comer las pupusitas si están asustados por el accidente que vieron así es que como les vuelvo a repetir el día de mañana van a faltar a clases porque los vamos a llevar a hacerse unos exámenes les dejaron un examen de heces de orina y un hemograma oigan y después de eso cabal no vayas a llenar el bote oíste es un pedacito chiquito así oíste y después de eso también examen de orina yo no da pena llevar eso no pero si no no saben que tenés acuérdate que vos padeces bastante dolor de cabeza es porque estás enfermo si vas a ir te agarra bravura que te den un dulce para la bravura si de verdad va a ver tiene que ir a consulta va a ver mira te está poniendo en mal tu hermana mira oye Oscar dice mañana vamos a llevar un poquito que chistoso pobrecito es que ellos nunca se han hecho esos exámenes por eso le digo que no voy a llenar el bote oye como no saben como unos tiernitos los andes para arriba si es cierto ya ni se acuerdan mira acércate ya para que ponelo así ahí que rico están ricas las pupusas si vale coman bastante hay que aprovechar cuando hay cómanse las cuatro cada quien verdad que están bien ricas esas pupusas bien ricas son a mi me encantan pero sabes por qué pero sabes por qué muy pidió ¿sabes? las carangos este es promotor vamos a ver si se ven ricas mi hijo carito bueno y si ya nos vamos a ir porque ya es noche gracias 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 a la señora de buen corazón que Dios la bendiga y que le dé muchas bendiciones y que nos quede conmigo gracias muchas gracias le damos bendiciones que tenga y que Dios la cuide y la proteja primero Dios así va a ser y la proteja Gracias por ver el video.